¿Cuántas vemos? Estamos ingresando. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Bien? ¿Descansaron? ¡Qué bueno! Dedito para arriba, muy bien. Para eso es fin de semana, para descansar. ¿Y a Mirta se escucha bien? ¡Súper bien! Ya, ¿me avisan cualquier cosa? Ya, ojalá que sigamos igual. Sí. Ya, niños y niñas, escúchenme con atención. La clase de hoy va a ser un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una evaluación. ¿Se acuerdan cómo la que tuvimos la otra vez, que tenían que levantar la paletita para ver la alternativa? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Asimismo vamos a tener una evaluación el viernes ustedes, ¿ya? Para que repasen, refuercen, hagan ejercicios. Pero la evaluación recuerden que no tiene una nota, tiene unos conceptos solamente, y es cortita porque es para ver, más que nada, cómo estamos con el contenido que vamos pasando, ¿ya? ¿Y a Mirta? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No, estaba pasando la lista. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy... Sofía, ¿cómo estamos hoy día? Sofía, ¿con tu micrófono? No, parece que sigue malo. No te escucho, Sofía. O sea, te ponelo en silencio y luego vuélvelo a entender, a ver si es que se te arregló. Agustina, ¿quiere decir algo? No, ah ya, pensé que estaba levantando la manito. Ya, entonces, les estaba explicando que la clase de hoy es de refuerzo, es de ir revisando lo que hemos hecho y recordando lo que hemos aprendido, ¿ok? Para que tengamos esta prueba el día viernes, que es cortita y que es una prueba, casi un juego. ¿Se acuerdan que nosotros levantábamos la paletita con la letra? Es como un juego, ¿ya? Solamente para ver cómo están los contenidos que hemos aprendido. Voy a compartir pantalla, entonces, para que comencemos la clase de hoy. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Contar algo? ¿Algo que le haya pasado el fin de semana? ¿No? ¿Nada? Agustina. Agustina estuvo de cumpleaños. Exactamente, ¿se acuerdan que no le alcanzamos a cantar el cumpleaños el viernes porque se nos cortó? Cuéntanos, Agustina. Yo por mientras voy a compartir pantalla. Agustina. Fue todo bien, tuve con mi tía Pame, con mi Agu Pelu también, vinieron todos los que conocías. Qué bueno. Y eso sí que pasamos tiempo con mi hermana jugando, con mi primito Santiago. Y el más tierno de todos de esa familia es un niño pequeñito que se llama Rafael y sabe caminar ahora. ¿Es chiquitito entonces? Cuando son chiquititos, Agustina, son los más tiernos porque están recién empezando a caminar, son curiosos, ¿cierto? Es súper rica esa edad de los chiquititos. Ya. Qué bueno, Agustina, que la pasaste bien. Qué bueno que te pudieron acompañar algunas personas. Como estamos pasando por esto en el país y en el mundo, no podemos celebrar cumpleaños con tanta gente, ¿cierto? Tiene que ir poquita para no contagiarnos. Entonces me alegro que haya podido ir tu familia, que es lo más importante. Maite. Falta poco para mi compañero, falta como cuatro días. Ah, también hasta el cumpleaños. Ya, súper. Si nos toca clase, recuerda avisarnos para que te podamos alcanzar el cumpleaños, ¿ya? Maite, mándale un correo a la tía Solange para que la tía Solange la tenga presente también, ¿ya? Ya. Para que no se nos vaya a olvidar. Exactamente, ya. Los cumpleaños son importantes, ¿cierto? Porque uno cumple un año más, un año más de experiencia, un año más de conocimiento, uno crece, ¿cierto? Entonces, es importante que lo celebremos. Pero como estamos pasando por esto en esta época, tenemos que celebrarlo de esta forma, nomás con poquita gente, ¿ya? Niños, les voy a hacer una pregunta a los niños. ¿Quién hizo los cartelitos o los copió en el cuaderno? Como ustedes quieran. Porque así nos sirve para la, como un control que vamos a tener bien, que es sin nota, para poder repasarlo. ¿Quién lo hizo? Bien, Samuel, súper bien. Ahí tiene que estarlo leyendo constantemente, así como que no quiera la cosa, usted lo lee. Así como jugando. Si no es nada, no es nada obligatorio eso, ya. El que quiera lo hace, pero a algunos lo hicieron y les sirvió harto. Exactamente. Recuerden que siempre lo comparamos cuando tenemos que aprendernos las tablas. Para aprendernos las tablas de matemática, tenemos que escribirlas e irlas diciendo cada rato, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Lo mismo con lo que hemos visto. Porque como dice la tía Mirta, si viene una evaluación, o una guía, una tarea, o lo que sea, ya lo sabemos. ¿Cierto? Es importante. Lamentablemente, como estamos trabajando de esta forma, si ustedes estuvieran en la escuela, la tía Mirta se hubiese encargado de llenar la sala de estos carteles. Y lo veríamos todos los días. Pero, como estamos así, les toca a ustedes realizar este trabajo, ¿ya? Entonces, para comenzar la clase vamos a siempre revisar y reforzar nuestras normas. Estas normas son para todos y todas. No son solamente para los niños, o solamente para las niñas, o para las tías. Para todos y todas. Si ahí dice, ubicarnos en un espacio cómodo, significa que todos y todas debemos estar sentados en una silla y con la mesa enfrente. Ser puntuales. Tenemos que llegar a la hora de la clase. Siempre estar un ratito antes, con las claves y eso conectado para que no les complique. Levantar la manito siempre que queramos participar, opinar, preguntar, algo. Mantener el micrófono apagado hasta que se nos indique. Ustedes respetan bastante esto. Al principio se acuerdan que nos costaba que ustedes igual encendían el micrófono. Pero ahora son súper respetuosos con eso. Los felicito. Escuchar con atención y con respeto a sus compañeros, a sus compañeras y a las profesoras. ¿Cierto? Todas las respuestas y todos los comentarios son importantes. Y por último, evitar comer durante nuestra sesión y evitar jugar o distraernos durante la clase. Esta norma, la última que acabo de decir, es muy importante. Porque si ustedes están con algo en la mano, por ejemplo con el teléfono jugando, con una goma, con un lápiz, mientras que ya les estamos explicando, ustedes no van a escuchar bien y no van a entender. Por eso es importante no distraerse, no mirar para los lados, no estar pendiente de lo que está haciendo la mamá o el papá en otro lado. Estar siempre pendiente solo de la clase. ¿Ya? Objetivo de la clase de hoy, reforzar los contenidos que hemos visto. Recuerden que ustedes siempre se deben presentar a la clase con la fecha ya escrita en su cuaderno. ¿Cierto? Y con la palabra objetivo escrita. Para que solamente ahora escriban el objetivo. Pueden escribirlo. Tienen tiempo. Objetivo de la clase, reforzar los contenidos vistos. Escriban el objetivo. Reforzar los contenidos vistos. El objetivo es cortito y es fácil. Cortito. Maite, ¿quiere decir algo? Es que a mí se me ve como para un lado la cámara. No se ve, no se ve el objetivo completo. Ya, mira. ¿Tú estás con un celular, Maite? Sí. Ya, mi amor. Pincha, toca la pantalla en el medio con tu dedito. Y con los deditos anda agrandándola. Como cuando uno agranda una foto o algo en el celular. Ve si eso te resulta. O si no, córrela para el lado para que puedas ver. ¿Te agrandó? Sí. Ya, súper. En todo caso, mi amor. Buenos días. Hola, tía Fabiola. ¿Cómo estás? Hola, tía Fabiola. Buenos días, chiquillos. Buenos días, señorita Zincra. Señorita Mirta, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Con ánimo de día lunes. Sí, con energía. Con toda la energía y el power para tener una semana llena de aprendizaje y conocimientos. Ya, Renata, Isidora, estamos escribiendo el objetivo de la clase en este minuto. ¿Ya? Recuerden que ustedes siempre deben ya venir con la fecha escrita arriba para que no tengamos que estar escribiéndola ahora. Y la fecha de hoy, para recordarla, es lunes 10 de agosto. Lunes 10 de agosto. Ya se nos está pasando el tiempo rapidito y ya llegamos a el 10 de agosto. Ya, voy a avanzar entonces. Recuerden el objetivo. Reforzar los contenidos vistos. El objetivo de hoy es cortito. Ya, muy bien. Antonia, Isidora, Ángel, Sofía, los que estoy mirando, Flavia, José. Tepa, Samuel, que ya lo escribieron, Maite. Muy bien. Ay, escribió. Agustina, ¿estás escribiendo el objetivo? Felicitaciones. Muy bien. El escribir esto, que aunque sea poquito, nos va ayudando para que vamos soltando la manito. Ven que como no hemos podido estar en clases presenciales, uno no que se olvide de escribir, pero sí la mano va teniendo menos movilidad y se cansa. ¿Ya? Así que es importante que ustedes escriban aunque sea un poquitito en su cuaderno. ¿Ya? Súper bien, entonces. Para comenzar, tenemos nuestro ticket de entrada. Este ticket de entrada nos va a servir para ir refrescando nuestros contenidos en nuestra cabecita. A ver quién se atreve. Dice, Los niños jugaron en la plaza. Los niños jugaron en la plaza. La palabra que está subrayada, ¿qué será? Será un sustantivo, un artículo, un verbo, un adjetivo. ¿Qué será la palabra subrayada? Renata. 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 Ya, mi amor, ¿qué será esa palabra que yo subrayé en esa oración? Es verbo. ¿Un verbo? Ok, ok. Y esa palabra subrayada, ¿alguien más se atreve a decir qué es? Renata dijo que era un verbo. ¿Alguien piensa que esa palabra es otra cosa? ¿O está de acuerdo con Renata? El Samuel Tia Zingara. Ya, Samuel. Verbo y pasado. Ya, es un verbo. Muy bien. ¿Alguien más? Harto mal jovencito, ¿ah? ¿Qué pasó? Muy bien. Es un verbo. Muy bien. Como lo dijo Samuel y como lo dijo Renata, es un verbo. Y este verbo está en tiempo pasado. Jugaron en la plaza. Si estuviéramos en presente, sería los niños juegan en la plaza. Y si fueran futuros, sería los niños jugarán en la plaza. Muy bien. Felicitaciones. Avanzamos, entonces, con este reforzamiento, que como les dije, es para reforzar, refrescar nuestros contenidos. Esperemos que mi computador está como día lunes. Ustedes saben. Y no quiere avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿No? Ya. Súper bien. Entonces, que les quede claro que la palabra que está subrayada es un verbo porque es una acción. Acuérdense, ya está en tiempo pasado. Muy bien. ¿Qué son los verbos? Los verbos son palabras que nombran acciones que realiza un sustantivo. Recuerden, las acciones las puede realizar un objeto, una persona, un animal, ¿cierto? Por eso yo puse sustantivo en general. Por ejemplo, la rana salta. La palabra salta sería un verbo. El pajarito vuela. La palabra vuela sería un verbo. Porque me indica qué está haciendo la rana y qué está haciendo el pajarito. La acción que están haciendo. ¿Ok? Su turno ahora de participar. Como esto ustedes ya lo saben. Ya lo han repasado, lo hemos hecho varias veces en clase. Ustedes me van a nombrar oraciones que tengan verbos. ¿Quién quiere partir con alguna oración? No importa la oración y no importa en el tiempo que esté, en pasado, presente o futuro. Una oración que tenga un verbo. La Isidora Prieto levantó la manito. Ya Isidora Prieto. Vamos. Vamos todos participando. Sí, a todos vamos a decir una oración. Voy a ir a jugar. Muy bien. Voy a ir a jugar. Hay tres verbos. Exactamente. Aquí, como ustedes recién estamos aprendiendo los verbos. Isidora Prieto, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería la acción en esta oración que tú dijiste? ¿Cuál sería la acción? Jugar. Ya. Muy bien. Sabía que me ibas a decir eso. Muy bien. Voy. La palabra voy también es un verbo, aunque no lo crean. Y la palabra ir también. ¿Ya? Estos verbos tienen, bueno, el verbo ir, por sí solo, tiene la terminación ir. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que los verbos terminaban en ar, er, ir. Y esta oración que me dijo recién Isidora, no está conjugado el verbo jugar. ¿Se entiende? Se está nombrando solo con su nombre. ¿Ya? Pero está bien la oración Isidora. Gracias por atreverte. Tía Fabiola, ¿le quiere explicar algo de esta oración? Tía, ahora sí, que estaba con el teléfono, o sea, perdón, con el... Ay, con el micrófono silenciado. Ya, díganme. Ahora sí. Si le quiere explicar algo usted de esta oración a los niños. Sí, les quería, porque justamente aquí hay tres verbos, lo que les dijo la señorita Síncara. Pero, ustedes quizás no saben el voy, ir, el jugar sí lo saben, es una acción que hacen recurrentemente, pero el ir, chiquillo, es trasladarse, por eso que es una acción. Ir es trasladarse de un lugar a otro. Eso es ir, y por eso, como es una acción, es un verbo, chiquillo. Lo mismo que voy. Voy significa que yo me voy a mover de un lugar a otro. Está muy, de hecho, está muy relacionado con el verbo ir. Voy, ir. Los dos significan trasladarse, moverse de un lugar a otro, por eso que es una acción, es un verbo, chiquillo. Por eso les dijimos en algún minuto que son tres verbos. Súper bien. A ver, escúchenme con atención. Yo cuando di las normas de la clase, dije que pusieran mucha atención en la última norma que yo nombré. No jugar ni distraerse en la clase. Recuerden que aquí hay tres profesoras y estamos constantemente subiendo y bajando la camarita. ¿Ok? Y yo por ahí diaria que estaba distraída, no voy a nombrar a quién. Cada una de ustedes va a saber quién es y jugando con una cosita en la pantalla. Así que, ojo, no se distraigan, pongan atención. Y Antonia, Vilce, cuéntanos. Danos otra oración. La niña bailaba ballet. La niña bailaba ballet. Muy bien, muy bien tu oración. Y está en un tiempo, ¿en qué tiempo estará bailaba? ¿En pasado, en presente o en futuro? ¿En pasado? Pasado. En pasado, bailaba. Muy bien. Puede ser que bailaba antes, puede ser que bailaba ayer o hace mucho tiempo atrás. Muy bien. ¿Quién más? Tratemos de que todos me digan una oración. Piensen, 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 piensen en una oración. Si cualquiera que tenga un verbo entre medio. Aquí el verbo era bailaba. Muy bien. Agustina. Agustina. Josefa. Sofía, tú. ¿Puede ser? ¿No? Renata levantó la manito. Tienen que participar todos y todos en esta parte. Renata levantó la mano y después Maite. Vayan pensando los demás. ¿Ya, Renata? Yo estudiaba en mi casa. Muy bien. Yo estudiaba en mi casa. Muy bien. El verbo aquí sería estudiaba. Los voy a subrayar para que nos acordemos. Muy bien. Estudiaba. Y ese verbo que dijiste, ¿en qué tiempo estará? ¿En pasado, en presente o en futuro? ¿Perdón? En pasado. En pasado. En pasado. Muy bien. Muy bien. Estudiaba en mi casa. Este oración hubiese quedado mejor si hubiéramos dicho estudiaba en la escuela. Porque tiempo pasado lo hacíamos en la escuela, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién? Maite. Maite había levantado la manito también. ¿Ya, mi amor? Yo voy a ir a comer. Yo voy a ir a comer. Aquí acaba de suceder lo mismo que en la primera oración que aparecieron tres verbos. Voy, ir y comer. Recuerden que la tía Fabiola les dije que el verbo voy y que el verbo ir tiene relación con desplazarse, con la palabra lo dice ir a un lugar, ¿cierto? Entonces, por eso son acciones. Aunque sea cortito este verbo ir, por sí solo es una acción. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, Samuel. Samuel, dime una oración. Ayer corrí. Ayer corrí por el pasto. Ayer corrí por el pasto. Ayer corrí por el pasto. Muy bien. Aquí el verbo sería corrí, ¿cierto? ¿Y en qué tiempo estará ese verbo, Samuel? ¿En qué tiempo? Pasado. Muy bien. De hecho, tú ayudaste la oración al decir ayer. Con ese ayer ya nos damos cuenta que está en pasado. Muy bien. ¿Quién más? Ángel. Bien, Ángel. Muy bien. Yo me cambio. Perdón. Más fuerte. Yo me cambio. Yo me cambio. Muy bien. ¿Cuál sería el verbo ahí? Pasado. Pero, ¿cuál sería el verbo? Nómbralo. Nombra el verbo. Ángel. ¿Cuál sería el verbo? Yo, me o cambio. ¿Cuál de estas tres palabras sería el verbo? Yo. ¿Perdón? O sea. Recuerda que el verbo es una acción. ¿Acción? O sea. Piensa. ¿Cuál sería el verbo? En esa oración que tú me acabas de decir. Piensa. Piensa, mi amor. Tú me dijiste una oración. Yo me cambio. Y la oración tiene que tener un verbo. Porque yo dije que la oración debía tener un verbo. Agustín Muñoz. Está sin cámara, mi amor. Activa tu cámara. Agustina. ¿Tú levantaste la manito, Agustina? Yo. Sí, porque quería hacer una oración. Ya, bueno. Dígala. Yo voy a nadar. Ángel, para que no nos quede la duda en la de arriba. Yo me cambio. El verbo que tú dijiste es cambio. Viene del verbo cambiar. ¿Cierto? Me imagino que tú te querías referir a que te cambias de ropa, o que te cambias de lugar, o que te cambias de puesto. Esa es una acción, cambiar. ¿Ya? ¿Ya, Ángel? Muy bien. Y la que dijo recién Agustina, nos pasa lo mismo que nos ha pasado con las anteriores. Tiene dos verbos. Nadar y voy. Voy. Recuerden que el verbo voy tiene relación con trasladarse a un lugar. Yo voy a la cocina. Yo voy a la escuela. Yo voy a estudiar. ¿Ok? Súper bien. Muy bien. Estuvieron súper bien con las oraciones. Perfecto. Avanzamos. Avanzamos con este refuerzo que estamos haciendo. ¿Qué son los pronombres personales? Los pronombres personales, recuerden que son palabras que reemplazan el sustantivo. Lo reemplazan o, se refieren a él, lo nombran en una oración. Por ejemplo, Juan y Luis juegan fútbol. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar a los sustantivos Juan y Luis, yo digo, ellos juegan fútbol. ¿Ok? Repito. Los pronombres personales, los pronombres personales son palabras que reemplazan al sustantivo. Lo reemplazan. ¿Ok? En el ejemplo, yo puse Juan y Luis juegan fútbol y lo reemplacé por el pronombre ellos. Ahora, les toca a ustedes. Nombre los pronombres personales. ¿Quién se atreve a nombrarlos? Veamos. Manito arriba. ¡Yo, yo! ¿Quién se atreve? Yo o tú. Tú, tú. Tú puedes ser. O ellos, señorita Zíngara. O ustedes, los niños. La tía Fabiola le está dando todas las pistas. Ustedes pueden ser chiquillos, anímense ustedes. O nosotras, señorita Mirta. Sí, nosotras puede ser. Ellas también. O ellos. Con todo lo que las tías le dijeron, ya ustedes me podrían nombrar a los pronombres. Vamos, no importa que no se los sepan todos o que no los digan en orden. Pero la Isidora Pieta levantó su manito. Samuel igual. Ya, Isidora, luego Samuel. Ya, Isidora, vamos. Ya vamos. Tranquila. Ella y ellos. ¿Escuela, Isidora? Súper. No hay problema. Samuel, vamos. Los demás, vayan acordándose de los que van faltando. ¿Cómo? Nosotros, nosotras. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Y? No, no. Tú no te vas a ir. No, tú, él, yo, no, yo, no, no. Ellos. ¿Cómo? Samuel, ron, a ver, tú no tienes todo bien. ¿Qué hace ver? ¿Para no? ¿Lan acá, era vos? ¿Lea a los compañeros y jefe de yo? Tú, eso no, sobra, mujeres, ellos. Y ellos. ¿Ey? ¿Faltará alguno? ¿Veina? ¿Rata? ¿Oía? ¿Faltará alguno? ¿Oía? 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 ¿Faltará alguno? ¿Renata? ¿Renata? ¿Renata Riquelme? Sí, está todo. ¿Está completo? Sí. ¿Ya? ¿Altenas? Josefa, Maite. La Sofía Olivares levantó su manito ahora. Ya, mi amor, dime, ¿falta alguno? ¿Está completo? Activa tu micrófono, Sofía. Ya, está por elante del micrófono, ¿sí tienes que hacer? Háblanos por el... ¿Ya? Los demás, entonces. ¿Altenas que estás completo? ¿Faltará alguno? Bien, Sofía. Mira, yo les dije que cuando nosotros éramos chiquititas, nosotras las profesoras, no enseñaron los pronombres como yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero con el tiempo, el vosotros se cambió por el ustedes, porque nosotros no nombramos ese pronombre vosotros, nosotros decimos ustedes. Y el él, muy bien como dijo Sofía, o el ella. Yo se los enseño con el femenino y el masculino de cada pronombre porque es importante que lo sepan. Él o ella, nosotros o nosotras, ellos o ellas. Bien, Sofía. Solo faltaba ese, pero estaba completo en los pronombres. Solo faltaba el femenino de el pronombre él. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hagan esto, que con la tía Mirta ya nos vemos, ya parecemos loras, diciéndoles y repitiéndoles, hagan el cartelito para que se los aprendan. Si ustedes lo van nombrando cada vez, se los van a ir aprendiendo. Y va a ser más fácil para ustedes cuando tengan alguna prueba, o cuando volvamos a clase, o el próximo año. El próximo año van a volver a reforzar esto. Ustedes ya se lo van a aprender, ya se lo van a saber. ¿Ya? Y así, Clara. Dígame. Y aunque ellos lean el cuaderno que lo tienen anotado, o el cartelito, no importa, porque igual se lo están aprendiendo. Exactamente. Aunque lo lean. Exactamente. Aunque se utilice como un torpedo, como que están... A ver, se me olvidó la palabra. ¿Cómo copiando? Como copiando, porque igual se les va a ir a su cabecita, igual. Así que, el que lo pueda hacer, en cartel chiquitito, grande, en el cuaderno, y si cuando les toque el lenguaje lo ponen al ladito de su computador o su celular, entonces si la tía pregunta, lo busco rapidito y lo digo. Y me lo voy a aprender igual. Tanto los pronombres, como también los artículos definidos, indefinidos, acuérdense. Ya, este repaso es fácil, porque ustedes ya lo saben y ya me di cuenta que lo recuerdan en las actividades anteriores. Acuérdense que existen tres momentos. Ayer, antes, hoy o ahora, mañana o después. Y estos momentos determinan los tiempos verbales. Es pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de antes, ayer, hace mucho tiempo atrás, sería pasado. Cuando estamos hablando del hoy o de la hora, es el presente. Y cuando hablamos del mañana, el después, o en mucho tiempo más, hablamos del futuro. ¿Ya? Ejercitemos. Alguien que me nombre una oración en pasado. ¿Quién de ustedes se atreve a una oración en pasado? Vamos. ¿Quién, que no ha participado en la clase? Piensen en una oración que la acción es realizada en pasado. ¿Vale, Ustín? Yo fui a comprar. Estuve, yo fui a comprar. Eso lo hizo en una acción. Muy bien. Renata. Tía Isidora Toledo, ¿puede ser después? Ya, sí. Renata Isidora. Muy bien, Agustín. ¿En presente o en pasado, tía? En presente ahora, en presente. Ya. En presente. Piense, piense. No se preocupe. Isidora Toledo, piensa tú una en futuro. Una oración en futuro. Ya. Yo tomo desayuno. Como decir, yo tomo desayuno. Y que todo es el mundo. Muy bien, perdón. Renata. Isidora, ahora sí tu me voy. Piensa en una oración. ¿Qué acción es extra? O se va a estar en el futuro. Piensa, piensa. ¿Cómo voy a la pelota? Ya. Isidora, la actitud es que está en el futuro. No juega. No juega. En el futuro. Yo. Juga. Gracias. En el futuro. Lo vas a hacer mañana. Piensa que lo vas a hacer mañana. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Isi. Entonces dijiste, yo jugaba a la pelota. Piensa que lo vas a hacer mañana. Eso voy a la oración. Yo. Y si. Y si. Juga. Mañana yo jugaba. Entonces, ¿cómo quedaría la oración que tú dijiste con jugar? Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba y... Yo jugaba. Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba, pero ese verbo jugaba. Dijiste, yo jugaba. Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba. Él está tomando desayuno. El niño está tomando desayuno. Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba. Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba. Dijiste, yo jugaba, pero ese verbo jugaba. Ella regala. Muy bien, muy bien. O podría haber dicho, Justina, la niña. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Sí, con chiquillos. Súper, súper bien. Entonces me queda muy claro que ustedes dominan muy bien tiempos verbales, los verbos. ¿Qué tenemos que reforzar? Pronombres. ¿Ya? ¿Cómo? Irlos nombrando cada rato para que lo aprendamos. ¿Ok? Súper bien. Los quiero felicitar a todos y a todas. Estuvieron muy bien.